Pobobobón yeye, pobobobobón yeye, pobobobobón yeye, pobobobobón yeye El tiempo es el que todo lo cura, borando penas y amargura Es una lista que tanto sella, es una pena que está madura Y caerá, 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 al pensar tal vez, ah, ah, en el amor Pobobobón yeye, pobobobobón yeye, pobobobobón yeye, pobobobobón yeye Sácate los ruleros, sácate los ruleros, sácate los ruleros, que yo también soy mi cita Sácate los ruleros, mi nena, sácate los ruleros, esta fea, sácate los ruleros, que yo también soy mi cita Ay, cada vez que yo voy a tu casa, no sé qué me pasa, no sé lo que pasa Con tantos ruleros parece demasiado, me tiembla la mano, me tiembla la mano Y siempre me das la misma respetita, esta noche hay visita, esta noche hay visita Sácate los ruleros, sácate los ruleros, que yo también soy mi cita Sácate los ruleros, mi nena, sácate los ruleros, esta fea, sácate los ruleros, que yo también soy mi cita No sé qué me pasa, mi cual de ti pienso, me viene la nostalgia Y quiero tenerte, tenerte muy cerca, y oír de tus labios que me quieres tú Chin, chin, ven a brindar Chin, chin, por nuestra amistad Chin, 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 y que se llegue a realizar, lo que soñando hemos podido desear Chin, 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 por nuestro encuentro, chin, chin, oye Chin, chin, por nuestro encuentro, chin, chin, oye Oye, niña, quiero que me des, que me des una oportunidad, o ven ya O ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos, o ven ya O ven ya Oye, niña, no te portes mal, no me pongas de punto final, o ven ya O ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que juntos el temor los dos no ven ya No ven ya Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, yo un francés Dijo la la, fui fui de ciega Mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, yo un francés Dijo la la Ay, 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 limones para vender Ay, 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 limones para comprar Ay, 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 limones para vender ¡Limones! Ay, 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 limones para comprar Chiqui, 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 morocopo Cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa, prisa que Cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa, prisa que El llavero que yo tengo, marca el ritmo de mi paso, así, así El llavero que tú tienes, marca el ritmo de tu paso, así, así El llavero que es fenomenal, es cuando llegue el amor, con una marcha a triunfar, y ya lo roba el corazón De pronto se vi, no sé por qué se inspiré, hice lo que yo sentí, que yo de ti me enamoré Quererte así, besarte así, tenerte junto a mí, saber por fin que soy feliz, igual que tú, no es fenomenal Ha sido primaveral, ha sido primaveral, que a nadie le hace mal, que a nadie le hace mal Porque no hay nada mejor, que el amor, que es fenomenal Es fenomenal Es fenomenal